A partir del lunes primero de junio, la reactivación de negocios aquí en el estado de Nuevo León. Este lunes primero de junio se dará el regreso a la actividad de cientos de negocios del área metropolitana que se mantenían cerrados, aunque otros no volverían al sufrir graves daños económicos debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. En un recorrido realizado este fin de semana, se pudo observar que muchos establecimientos en Monterrey seguían cerrados o con servicios limitados. En tanto, otros, ubicados en el sector poniente, ya se adelantaron a la fecha indicada por las autoridades y abrieron hace días o simplemente nunca cerraron. Al iniciar la contingencia sanitaria en México a mediados de marzo, las autoridades ordenaron el cierre de diferentes negocios considerados como no esenciales. Tuvieron que parar actividades gimnasios, mueblerías, florerías, tiendas de regalos, zapaterías, tiendas de ropa, agencias de viajes y otros más, pero no todos acataron la medida al 100%. Entre ellos estuvo esta tienda de electrónicos de la avenida Ruiz Cortines en Monterrey, que tuvo que ser clausurada por las autoridades de salud la semana pasada. Con autorización del gobierno federal y del gobierno estatal, este lunes muchos podrán reiniciar actividades, pero con ciertas medidas preventivas. De acuerdo a una encuesta realizada en abril por Canaco, entre 268 micros, pequeños y medianos empresarios, el 75% dijeron haber cerrado totalmente o reducir sus horarios de atención y de servicio. La encuesta también reveló que de los negocios que seguían operando, el 91% tuvo pérdidas en sus ventas de hasta un 57%. En cuanto al personal, el 43% de esas empresas se vieron obligadas a reducir el personal hasta en un 16%. De las empresas o negocios que pararon actividades en la primera etapa de la contingencia, se calcula que el 4% no volverán al ir a la quiebra. En cambio, otros negocios considerados esenciales como farmacias, ferreterías, tiendas de alimentos, bancos, restaurantes con servicio para llevar y mercados de alimentos, se han mantenido activos con medidas preventivas. Luis Besa, Noticieros Televisa. Mientras tanto, en la ciudad de Monterrey ya le adelantábamos que hay medidas específicas que estará vigilando la autoridad municipal. Los comercios que cumplan con los protocolos de seguridad, que tengan venta al menudeo, que sean no esenciales y podrán reanudar actividades a partir de este lunes. Así lo explica el alcalde Adrián de la Garza. Asegura que estarán vigilando los establecimientos ahora que comienza la reactivación. Que por parte del municipio de Monterrey hemos tomado la determinación, junto con las diferentes cámaras, de que no habría inconveniente por parte del municipio que el próximo lunes, primero de junio, los comercios al menudeo pudieran arrancar al 30% de su capacidad. ¿Cómo establecer este 30%? Están en los lineamientos ya publicados, repito, en el micrositio de la página de gobierno, en donde prácticamente estamos reservando que no se abran o que no tengan actividad ya el primero de junio todos aquellos...